Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Estamos en Mirror Watch de Overwatch, así que yo soy Neida y comenzamos Hola gente que tal estáis, buenos días, buenas noches, buenas tardes Lo he dicho un poquito al revés, pero bueno, bienvenidos gente, bienvenidos a la gente nueva Y bienvenidos a la gente no tan nueva, de verdad, muchísimas gracias por aquí Y bueno ya tenemos el Mirror World, Artel Watch, aquí está, de hecho gente, está en arcade Está la de la contienda de Anaoka, que no lo he hecho todavía, pero si queréis Puedo hacer un gameplay jugando a Anaoka, pero mirad aquí tenemos esto Tenemos aquí también, podemos jugar de diferentes formas Y antes de entrar, lo que sí que quiero es que vengamos aquí a la tienda Porque han cambiado otra vez, a ver, novedades en Míticas No, en Míticas no han puesto nada, solamente nos quedan 57 días Pero a ver, perdón, se me ha ido por el otro lado A ver gente, tenemos aquí, pues lo podemos comprar por separado Y también lo podemos comprar en conjunto A ver, a ver, tenemos a Zenyatta A ver, no está mal Zenyatta, es un robot, sigue siendo un robot Pero es el Destructor C3N, del New Sector Pero bueno, y también tenemos Hansi Moto, de Hanso, toma ya Aquí tenemos también su skin Y bueno, tenemos una jugada destacada, de Zenyatta ¡Hala! La jugada destacada me gusta Creo que me gusta más que la skin Tenemos este gesto, ok Tenemos esta tarjeta Esta otra tarjeta Tenemos el icono, los iconitos Y tenemos, pues, los grafitis Esto es lo que han puesto ahora en la tienda Es lo que está ahora Y esto son, esto ya está gente Esto ya sabemos que está Pero que también lo han puesto en la tienda Posi Y también los queremos comprar ¿Sabéis? A ver, un segundo Que... Ah, vale, vale Vale, 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 vale Ok, no le quiero dar a comprar porque no lo quiero comprar, vale Ok, vale, gente Pues... Nosotros entramos en Afterwatch Y aquí tenemos a todo esto Ya sabemos que los héroes Digamos, los buenos se convierten en malos Y los malos se convierten en buenos En esta realidad alternativa Los héroes y los villanos Se han intercambiado los bandos Prueban nuevas habilidades En este modo JCJ Temporal Tenemos, de hecho, el aspecto este de Orisa A ver Vamos a ver un poquito Es... Nada Jugando Jugando Bueno, completando los desafíos Pero es Completa 8 partidas 16 Utiliza La defini... A ver Con héroes de daño De tanque y de apoyo Juega 50 partidas Completa 8 Completa 16 32 Y... 24 Vale Si completamos 9 desafíos Gente Que son prácticamente Esto Simplemente ir jugando Vas jugando Vas ganando partidas Y de los 3 De los 3 Cosas de esta De las 3 modalidades Y lo tenemos Y tenemos aquí Pues justamente A Orisa Robótica Así que Vamos a darle a jugar ¿A qué le doy yo primero? Venga Le voy a darle A apoyo Vamos a ver Vamos a entrar Esto acaba de salir Ahora justamente En estos momentos Has actualizado Y lo estoy jugando Porque Porque da la casualidad De que lo he hecho así Otras veces Es al día siguiente Aunque este Este lo vamos a subir Al día siguiente Porque ya hemos hecho Una partida Yo lo subo a las 6 Y aquí Overwatch Lo actualizan A las 7 No pasa nada No pasa nada Bueno A ver Otra cosa que quería Deciros Es que Vamos Bueno Voy a empezar a utilizar También la pestaña De comunidad Que de hecho Ya habré puesto Pots recientes Pues de cosas Pues relacionadas Con Overwatch Incluso Saludaros Cositas importantes ¿Sabes? Os lo dejaré por ahí Vale Quiero De hecho Quiero a A No voy a utilizar A Brigitte Quiero ver A Brigitte En el juego Quiero verla A ver A ver A ver A ver Vale Vale Oye Me mola A ver Vamos a hacer Este Otra vez Vale Oye Me gusta A ver Bastión Bastión Vale Mola Eh Espérate Cuantos somos Está bien Ah Si 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 Está bien Hola Vamos a ello Gente Vale 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 Oye No he jugado Nunca Brigitte Aquí En este Que lo sepáis Nunca he jugado En este Modo Yo ponte Detrás Vale Vale Ok Vale Ahí está Vale 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 Mierda Se ha curado Se ha curado Se ha curado Se ha curado Tío Que me la Se lo cargan Al Bastión Tío No estoy jugando Nada Espérate Que se cargan A esta Vale Bueno Le ha puesto A dormir Pero no pasa Nada Por si acaso Tío Me estoy Estoy más Ayudando Que otra cosa Necesito ir Para adelante Aquí Bueno Estamos curando Que si Que estamos Haciendo Vale Si Que estamos Haciendo Porque Vamos Estamos curando No estamos Matando Pero Tío Somos Brigitte Vale 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 Yo no puedo Es que la estoy Sintiendo aquí Es que la estoy sintiendo aquí Vale Vale Yo no puedo ser No puede ser Estoy dando Al mío Vale 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 Ahí va Me ha tirado Para adelante Perdón Hola Tío Me ha matado A mí A ver No No estoy sintiendo Ningún cambio Con Brigitte Porque estoy Viendo Que es lo mismo Está lo mismo Tiene que ser Su ulti En todo caso No Mira 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 No estoy yo Y necesitan Ayudita Ayudita Puedo Revivir Vale Ok Vale 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 Eh 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 Mierda De verdad Eh Ahí está No sé Si he curado Si no Pero Vale Llevo Todos De Hola Le he dado Eh No Mierda Pero ¿Por qué Me he cambiado De posición ¿Por qué Me he cambiado De posición Vale Su escudo Ay Perdón Realmente No lo noto Diferente A Brigitte Ay pobre Ha intentado Ah no No Me ha revivido Tío Hemos ganado La partida Pero no sé Como lo hemos ganado Gente Si os soy sincera Porque yo la veo Exactamente Igual Vale 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 No Mierda Me ha llevado otra vez Me cago en zoom Uff Que rabia me ha dado Tío Pues hemos hecho 13 Y hemos hecho 3 asistencias Pero gente Realmente No la noto a ella Diferente La noto igual La noto exactamente Ay perdón Que me ha atragado La noto exactamente Igual Eh Eh Vale Donde esta Mierda Se me ha subido arriba En serio Te vas a medir conmigo Te vas a medir conmigo Vale Hay que Hay que venir para acá Hay que venir para acá Vale 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 Tío Pero deja de embestirme Me cago en su madre A ver Vamos a ver Vamos a elegir Yo a Brigitte La veo normal Muerta del equipo ¿En serio? Vamos 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 gente A ver Yo a él Lo veo igual Hola Tío Que fuerte Me ha quitado De vida Que encima Se ha reído Pero yo Pero le he quitado De en medio Lo he quitado Del medio Gente Así que No quiero ser Ría tanto Que por lo menos Tío De una patada Lo he tirado De una patada De una patadita Toma Toma Esas pezuñas Ole Eso es Vale Bueno Ok Oye Yo quiero Ver una con Mercy Yo tengo que Jugar una con Mercy Y tengo que hacerla Tengo que hacerla Hola Mira como se ve Tío Como dispara La Hola Eso es su ulti Tío Me encanta Oye Me ha gustado A lo mejor Hago una De De todos Los héroes Me ha gustado ¿Veis? A ver ¿Veis? Yo si yo puedo Hacer esto Vosotros Podéis hacerlo A ver El de Tanque Apoyo ¿Veis? Eh Ya tenemos Una Usa otra Definitiva Solamente la he usado Una vez Pero bueno No pasa nada Pero que Completando esto ¿Veis? Ya tenemos Tenemos que hacer Hasta 32 partidas Que si son Si las ganas Ya sabemos Que cuentan Por dos Oye Me ha gustado Creo que voy a Darle a todos Los héroes Creo que los No se si los subiré Pero Hemos intentado Con Brigitte Bueno Hemos intentado No Lo hemos hecho Con Brigitte Hemos hecho Su ultimo Hemos hecho Pues a lo mejor Si que hago Como son 20 días A lo mejor Voy intercalando Gente Me despido De todos vosotros De verdad Espero que hayáis Disfrutado De esta Partida Nada De De Brigitte Mala La verdad Es que no No hemos hecho Mucho Pero Pero la verdad Es que Bueno No hemos hecho Mucho No Que cojones Si que hemos hecho Hemos curado A todos Que después Nos han matado A mi La primera vez Y estaban Todos que necesitaban Salud Ahí Urgentemente A ver De hecho Vamos a ver Historial Arcade Ver informe Hemos hecho Hemos hecho 14 asistencias Y 4 eliminaciones Pero tío Hemos hecho Hemos hecho Hemos salvado A 3 Hemos hecho Hemos hecho Bastante No hemos sido Lo máximo Pero Hemos Hemos hecho Asistencias Gente Hemos hecho Bastante Porque Ay no me sale Esto No No pasa nada Gente Me despido De todos vosotros Decidme Que personaje Queréis Que probemos Aquí En Alterwatch Porque Claro Hemos hecho Con Brigitte Pero Tengo también Curiosidad Con Reinhard Porque Con Reinhard A través De su escudo Se dispara Más Incluso Doomfist La de Doomfist Podemos Podemos Sacar Un escudo Que ese Es el escudo De contraparte De Reinhard Así que Os estaré Leyendo En los comentarios Y nada Me despido De todos Vosotros Brigitte Creo que Está Bastante Igual Y me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Chao